la digo amigos vamos a aprender a dibujar a dafugun, el creador de los esquivitos entonces vamos a empezar por, voy a empezar haciendo las cejas vamos a hacer un dibujo fácil, ya que tenemos que hacer un rostro que siempre tiene su dificultad pero lo importante es que nos divirtamos dibujando y que nos quede lo más parecido posible y eso tenemos la primera ceja, tiene unas cejas bastante gruesas, vamos con la otra este personaje que en el toilet 47, si no estoy mal, cuando derrotan al titán Kidman al final del video aparece en una imagen como dando la mano y al parecer es dafugun, el creador que en un análisis de los videos de los capítulos de Steve y trailer que hizo un canal, no me acuerdo que nos llamaba creo que el admin, pero uno mostró algunas imágenes donde ya había aparecido dafugun, pero es que no habíamos visto, o sea ya había dado señales de que iba a aparecer más adelante, así que bueno, es probable que este personaje aparezca en el futuro ¿no? y esperemos que sea amigo de los cameraman, de los ayudas, listo estamos haciendo entonces en las capas lentes, me han estado pidiendo este personaje, otro personaje más para nuestra gran colección de los esquí de la historia, ya más de 50 videos van a encontrar en la colección de dibujos de los esquí de la historia, como siempre al final de este video les dejo la lista de reproducción, listo vamos a hacer los ojos más o menos por aquí en esta parte, de dafugun, un nombre muy extraño, no conocemos su cara, porque nunca en su canal nunca ha aparecido bien, pero le agradecemos mucho haber creado los esquí de la historia, que imaginación la verdad, una historia bastante entretenida, bizarra, pero que nos tiene a todos conectados, listo vamos a hacer entonces la nariz lentamente para que nos quede bien, lo más parecido posible las fosas nasales, listo, lo voy a hacer como está en su perfil, que tiene la boca haciendo un gesto bastante extraño, como una sonrisa bastante rara una boca muy pequeña así que bueno, si les está gustando como está quedando este dibujo y les gustan los dibujos de los esquí de Twitter, entonces apóyame en este momento digo amigo con un like, con un poderoso like, para que YouTube comparta este video con muchos más digo amigos listo, listo, ahora vamos a continuar entonces con la cara, el tiene un mentón, bastante grande voy a hacerlo lentamente el tiene un traje también muy elegante y muy parecido al de los camera man, o igual al de los camera man y también tiene guantes listo, vamos a hacer la frente listo, vamos a hacer las orejas aquí justo debajo de las trapas a la otra oreja y ahora si, vamos con el pelo Disculpen mi domingo, borre la boca y el mentón porque decidí volverlo a hacer, me parece que quedo muy grande, entonces voy a volver a hacer la boca, eso es para que vean que el video lo hago casi que en vivo y no corte esa parte para que ustedes vean que los videos no siempre salen como uno espera los dibujos, entonces bueno, de nuevo disculpas digo amigos, esto va para hacerle el mentón lentamente, listo, ahora vamos a hacerle la barba, hacemos varios pelitos, vemos lo mas dificil que es la cara, ahora vamos con el cuerpo, vamos a hacer aqui el cuello de la camisa, esta bastante elegante, el mejor estilo de los cameraman con su traje, asi que bueno, yo creería que el es amigo de los cameraman por su traje, vamos a hacerle la corbata, y el tiene la chaqueta abierta, y el tiene la chaqueta abierta, con los hombros y los brazos, como les dije, el tiene guantes, asi como los cameraman, guantes negros, bueno lo dicho no me alcanzo para todo el cuerpo, no va a alcanzar para los pies, pero como les dije, es igual al cuerpo de los cameraman, tiene zapatos asi elegantes, vamos con el otro brazo, asi que bueno, pongan ustedes en los comentarios que piensan, que tapos bomb va a ser nuestro amigo que va a aparecer mas adelante, pongan en los comentarios sus teorias, vamos a hacerle la correa, en realidad el cuerpo o las piernas no se le ven en las imágenes que he visto, pero pues vamos a hacerlo igual que hemos hecho los cameraman, con correa y pantalón y zapatos elegantes, igual como les dije, no me alcanzo para los pies, entonces vamos a hacerlo hasta donde, me alcanzo hasta acá, unas arrugas del pantalón, voy a hacerle aquí algunas arrugas en los brazos, en el traje, listo, y ahora si hemos llegado al momento del marcador, como siempre vamos a delinear toda la parte de afuera de nuestro dibujo, y luego cuando se seque la tinta vamos a borrar todos los trajes que hicimos con lápiz, y luego empezamos a pintar, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!